Hola, hola, hola de nuevo, hola amigos, este, esta, este día voy a estar preparando una salsa muy rica Acompáñenme a prepararla, está muy riquísima, miren, aquí tengo dos tazas de chile de árbol Y tengo un chile ancho, esto lo vamos a estar sofriendo en aceite ahorita Nomás le vamos a dar una sofreida muy, muy rápida, para que el chile nomás agarre el sabor del aceite Porque no lo podemos dejar mucho, porque si no, se nos amarga la salsita Miren, aquí tengo un chile ancho y dos tazas de chile de árbol, miren Aquí lo vamos a estar sofriendo ahorita Por acá tengo, tres ajitos y tengo cacahuates Miren que rico va a quedar esto Acá tengo, miren, ajonjolí Para que la salsa nos quede crocante, muy rica Y acá tengo una rajita de canela Y también le vamos a estar agregando sal Miren, ahorita para sofreír el chile lo estoy usando con aceite mazola Pero cuando ya lo trituremos en la licuadora Le vamos a estar poniendo aceite de olivo Esta salsa va a quedar riquísima Vamos a sofreír nuestros chilitos Ve que el chile de árbol está muy picocito Pero a los amantes del picoso les va a encantar Si a usted no le gusta tanto la salsa picante Pues este, póngale poco chile No le agregue tanto A mí me encanta el chile picocito Ya están soltando su aroma Huele riquísima La salsita la puede acompañar con Cuando se hace un taquito con carne Unos frijolitos O ya sea una tortillita con queso Se siente riquísima O se prepara un guacamole para comer con chips Y lo acompaña con su salsa Es riquísimo Miren Aquí ya los chilitos Están ya sufriéndose bien ricos Miren Esto no es mucho Porque queremos que la salsa nos quede Bien sabrosa No queremos que se nos amargue Vamos a ir ahorita Retirando estos chilitos Para luego Triturarlos en la licuadora Miren que color tan bonito Esta salsa va a quedar Con un color impresionante Están bien picocitos Porque el aroma que se siente es fuerte Miren ahorita vamos a poner Los ajitos Para que se nos doren un poquito Así no queremos que tampoco se nos queme Porque La saltita Y la queremos Ay ya me está dando lo del picocito Porque no la queremos amarga La queremos Sabrosa Y vamos a estar Sacándole Sacándole Los ajitos Porque así los queremos Bien sabrosos Miren Riquísimas Esta salsa va a quedar Riquita Vamos con los cacahuates Miren Ahí pusimos los cacahuates Y de una vez Vamos a poner el ajonjolí Miren Y la canela Esto va a quedar Riquísimo Miren Esto es para que La salsa quede crocante Y con un sabor Perfecto Esto va a quedar Rico Rico Vieron Que rico Huele Wow Miren Este es el Ajonjolí Que huele Espectacular Todo junto Ajonjolí Con canela Y cacahuates Miren Que rico Aquí vamos Ajar Así los quería Y ahorita ya Los vamos a estar Hechos Poniendo aquí Para Luego Preparar La salsa Esto está rico Vamos a poner Y el chile Bien Picos Esto huele Rico Vamos a ponerlo Aquí en la licuadora Para luego Triturarlos Con aceite de oliva Si a usted Si a usted No le gusta Que le quede Muy Muy espesa Le puede agregar Agua Yo creo que Yo le voy a estar Agregando agua Porque no la quiero Tan espesa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Así como nos queda Y si a usted Le gusta Más Espesa La Solo la Hace Con puro Aceite Con puro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ponerlo aquí para no ser desorden. Está riquísima, está perfecta para comer con taquitos o una carnita asada. Wow, está rico, rico esto. Mmm, sí, sí, sí. Uh, esto está buenísimo. Miren, y aquí, aquí ya la tenemos y ya la ponemos en la mesa. Ya cuando nos comemos el taquito, ya tenemos ahí la salsita riquísima. Miren, miren qué rico se ve esto y un olor riquísimo. Y así, miren, usted la pone en la mesa y ya cuando come, ya nomás le echa ahí su cucharadita de chile. Y, wow, miren, aquí me quedo más y ahorita lo voy a estar envasando. Ojalá que la preparen, está muy rica, muy sabrosa para comer con las comiditas. Gracias, amigos, espero que vean el video y le den like. Gracias, gracias, gracias.